Los Tarahumaras viven en el estado de Chihuahua, parte norte de México, en lo que es la Sierra Madre Occidental. En el idioma de ellos, rarámuri quiere decir pies ligeros. Esta es correa de cuero de vaca, esto ya lo compran ellos, abajo tiene un nudo y este se va trozando en el camino, entonces ellos corriendo se lo quitan, le dan más cuerda y otro nudo. Y tienen la fama porque efectivamente aguantan muchas horas corriendo, no es mucha velocidad, pero sí mucha resistencia. Todos los días caminamos, ese es el trabajo de nosotros, caminar todos los días, ver la siembra, los ganados y todo, de un lugar a otro. Hemos venido aquí a competir en la Vuelta a Cerdania por una invitación del señor Edward Jornet y está muy contento de que lo hayamos visitado, que vengan los Tarahumaras a competir en sus eventos. Ellos están acostumbrados a vivir solos en su aldea, no tanta, pues mucha gente y no hablan mucho, como se habrán dado cuenta, son un poco cohibidos. Pero igual son muy sencillos, hay gente mucho, muy sencillo, muy básica su manera de vida, sí son más, son muy buenas gentes.